A mediados del mes de octubre, el ministro de Trabajo, Rolando Castro, informó que alrededor de unas 5 mil personas ya estaban precalificadas en la plataforma de la Cartera de Estado para el Programa de Empleo Temporal en Actividades Agrícolas en los Estados Unidos, y esta semana informó que el primer grupo de salvadoreños podría viajar en el mes de diciembre. Pues esta semana salgo del país, ya precisamente a una reunión con el Departamento de Labor de los Estados Unidos, prácticamente estamos ya en la parte de la firma del documento, así que creo que lo estaríamos firmando esta misma semana, si no más bien la otra, y en los próximos días estaríamos enviando nuestro primer contingente a los Estados Unidos. El funcionario destacó que todo dependerá del acuerdo que firmen con las autoridades del Departamento Laboral y de la solicitud de los empleadores. Todavía no podemos dar datos porque todo tiene que ver el acuerdo, el documento, como quede contractualmente definido, y aparte de eso tiene que ver con la solicitud de los empleadores de Estados Unidos. Así que hasta el momento lo que da el tema de la migración laboral controlada es simple y sencillamente informarles a ustedes que esta misma semana viajo para Estados Unidos y ya prácticamente a firmar los documentos, tanto allá como acá en la embajada, y Dios mediante estaría nuestros equipos saliendo lo antes posible. El primer grupo será una prueba piloto para descartar que los salvadoreños con las visas de trabajo intenten quedarse en el territorio estadounidense. De nada sirve que mandemos 10 mil personas y no vamos a tener control. Como gobierno queremos mandar nuestro primer equipo, que sea un poco más reducido, pero que sea controlado, y no que una buena parte se nos vaya a quedar allá y eso ponga en riesgo todo lo demás con los compatriotas. Así que va a ser un equipo, vamos a llenar un primer avión y después de eso va a salir de forma gradual, enero, febrero, marzo y todos los meses del próximo año. El titular de trabajo, Rolando Castro, informó que después de la reunión con las autoridades del país norteamericano, brindará los detalles de los acuerdos llegados. Con imágenes de Juan Castellanos, Nelson Quinteros, Noticiero Hechos.